Saludos, soy Víctor Oliva Jimeno, escritor local de Hospitalet de Obregat y autor de algunas obras de autoayuda y actualidad. En el 2019 publiqué mi primer libro y en el 2021 el más reciente. Ayudar a los demás es lo que hago desde hace un tiempo. Me gusta compartir con el lector la magia del espiritualismo y sobre todo el inmaterialismo establecido actualmente en nuestras vidas. Yo creo que actualmente en el mundo hace falta un cambio de comportamiento, palabra, obra y hechos por parte de todos para ir por el buen camino de la prosperidad. En mis libros reflejo la bondad y benevolencia que deberíamos tener todos siempre. Doy a conocer mis prioridades de vida para que sean las de todo el mundo con audacia y esperanza. Descubriendo el inmaterialismo nos damos cuenta que somos energía y por eso tenemos la armonía universal para nuestro bienestar. El primer libro que publiqué es Enumeraciones de la prioridad, la bondad, la benevolencia y el inmaterialismo. Es un libro sencillo y fácil de leer que transmite sensaciones de mi perspectiva sobre el espiritualismo. El segundo libro que he publicado también en el 2019 es Odas al inmaterialismo. Lo componen 200 odas olíricas que tratan sobre el inmaterialismo establecido y el cambio de conciencia que hace falta para lograr la prosperidad en los tiempos venideros. El libro publicado al año siguiente es Inmaterialismo, el camino hacia el conocimiento. Este libro comparte el conocimiento inmaterial en sus páginas, bastante más elaborado y con razonamientos esenciales para el entendimiento y asimilación del contenido. Y por último, el libro que más recientemente publicado es El camino eterno a la curación y a la prosperidad. Este se basa en la salud mental para lograr la prosperidad. También hace referencia a la tesis de la creación inmaterial y a la filosofía de la prosperidad. Sin más, estos son mis libros. Se pueden conseguir en las plataformas de internet de casa del libro, Amazon o Círculo Rojo entre otros. Poniendo el título del libro en algún buscador como Google, encontraréis donde comprarlo a un precio asequible. Espero que paséis un buen San Jordi y que os animéis a leer mis libros. No os dejarán que desear, estoy seguro. Un fuerte abrazo para todos los lectores.